En 3, 2, 1, Monumento Puro flow, puro hip hop Mi rival es un catalán y un puto autista Un puto autista, no lo entiendes, cabrón Tengo todo el estilo, como vengo con el flow Se piensa que es muy rapero este, maldito cabrón Con un par de policías, man Mediocre No pueden hacerlo, es obvio Tengo estilo que te viene, loco Siempre doy el doble, me he trabado antes Soy un rapero de bronce, pero lo siento ¿Qué palabra era? Era mediocre Como tú, lo siento, cabrón Dime las palabras, palabras Palabras, no sé si lo entiendes Que te piensas que eres bueno, loco, esto no lo entiendo Tus palabras pesan poco Y todas se las lleva el viento Juradiki, una foto, juradiki, juradiki Fotito, fotito, fotito 3, 2, 1 ¿Cómo se hace? Ya está, está hecho Menú, por favor Tengo cámara activo Me lo doy En 3, 2, 1 Clases Yo tengo clase, se hace que en base revienta No intenta, argumenta, lírica, letal que se incrementa Yo tengo clase, no tienes virtud Tengo el desfase y en la clase Droga, tapo, no entrabas tú Problema, la esquema, mi flow te quema Ves como doblegas, ella llega en esta entrega Fácil ya te pega Yo tengo problemas y tengo el dones Tú tienes problemas, yo llevo las soluciones Soy de los mejores, yo así tengo libertad Cada vez que tengo el rap Que no tienes la virtud No me puedes ni ganar De rap estas años luz Luego te reviento Libertad contra el pre-sub Red Bull Dice de Red Bull ¿Y qué te pasa? Tú puedes conmigo si te lleva todo el bronce ¿Qué te pasa, hermano? Sabes que tú tienes dos Hablas de Red Bull Son pedrosos como Montes Y que te calles Ya no te he escuchado Dice mapa, pero sabes que te moda ¿Qué te pasa, hermano? Sabes que soy incubadora Que tú eres el mapa Y odora la exploradora Estados Unidos Dice Estados Unidos y van Yo choco loco loco Exploto yo como Big Bang ¿Qué quieres con ti? Ya te peta que yo tengo la trompeta Tú un moro Yo aquí ya soy Donald Trump ¡Para allá! ¡Para allá! Declaraciones ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Sí, de esta cobro! ¡No la quλά que la lluvia! ¡No tenemos cámaras en looksen! Yo vendo un espíritu Para matar tranquil Porque soy yo aquí Que el mejor No tiene suficiente flow para aplicarme tranquilamente Le parto conmigo, quiere ver como yo soy el mejor Con el acuario sedenta y improvisación Ya lo que es el acuario, te estás enfrentando contra el tiburón Mira como aportó flow que no para Mira como cupo bala que no puedo ya ganarme Tengo el estilo perfecto, no puedes hacerlo Y aquí ya mi parte, no tiene estilo Y en el doble tempo pone relleno este participante Es como la monster, no tiene sabor si no pone colorantes Ante mi constante, que me quiere contar Ahora yo le dejo fuera, no puede ver como tengo el flow Que creo que viene de la nueva escuela Para ti te dejo fuera Mi rival no tiene garganta, nunca la aguanta Ponen de acuario y esa puta es un pagafantas Dicen, pagafantas, pero sabes que yo aquí te meto Puto niño, Roy, no soy toy, pero sabes que para mí me das el objeto ¿Qué te pasa hermano? Sabes que yo aquí no paro Porque en el rap sí que soy gasto pasta Sabes que te mato porque no soy italiano Pero sí que soy rico porque tengo mucha pasta ¿Qué te pasa a mí, negro? Sabes que aquí ya te pelda Que yo tengo niña, toda cocaína, siempre a la cartera ¿Qué te pasa hermano? Sabes que yo aquí no paro Porque sabes que no opero, que yo no tengo cantera Pero sabes que te robo porque yo aquí soy un lobo terror Y hace cantera Dígame tramo, pero no me importa porque no soy malo ¿Qué te pasa brodo? Sabes que yo aquí no corro Pero si me das un porro te juro, te doy dos calos ¿Qué te pasa brodo? Sabes que yo aquí no opero Si me gana la batalla porque todos los jurados Vas a ser pagados dinero Del corte ¡Buena! ¡Kareee! ¡Qué juego ¡Qué juego mundial! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! No te sé una cara, no te clasificaste a lesa, la decisión pasado la yo no me llevan directamente porque al ser bueno no me voy a devolver nada, se me va la base pero no importa, tengo el estilo que aquí está corta, te piensas que eres bueno pero no estás, no puedes hacerlo si te pato toda la boca, se ha crecido mucho en el pie que no gano en la anterior, en mentalidad de un idiota, sabes por qué me comí una derrota porque nadie me llamó B.S. ni tampoco la PJ. Es que cabrón, tengo el estilo para traer, no puedes nacer más loco, tengo el estilo que vengo a joder, te piensas que eres muy bueno pero me parece que no estás en el top ten, porque yo soy del futuro, de sangre de gallos y de LFD. ¡Personaje! 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 Ahora viene lo bueno, ahora viene la ronda de personajes 4x4. ¿Empiezan ellos? Sí. ¿Empiezan ellos? ¿Empiezan ellos? ¿Y los personajes? ¿Tú sí que eres un personaje? Van a ser EUD vs. streamo. ¡Cambia del speaker! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Y cómo pones esa temática, pibe? Lo normal que la ponga él y el chaval se las escribe. Tú eres batallero, no te defines. Yo soy streamo, él me pone el streaming. Yo soy streaming, pero ya no da rima, que falta hermano, sabe que aquí yo ya tengo dos. Él es el deude, ese bueno, y aquí yo esclavo, le va a dar bien la duda. El pagamiento es puro rojo, no tienes salida, te piensas que eres muy bueno, no tienes iniciativa. Tú compas y ese EUD dentro de esta puta vida, es el chupapollas de cada miembro de la liga. Pero que hablen niga, solamente gira, cada vez que tengo estilo, que le parto en el hip hop, yo soy EUD. Ese streamo, este cabrón, solamente participa en las compas que creo yo. Las compas que creas tú, la verdad que yo te gano y tú sois las tontas tonterías. Este es streamo, porque no lo hace real el hombre de un policía. ¿Qué te pasa, broda? Si yo aquí ya vengo, te mato, soy la batidora. ¿Qué te pasa, mano? Soy el hombre, sin sus competiciones no tendrías nombre. Cállate, loco, que tú no tienes razón, tú eres el EUD, tenía buen futuro como competidor. Pero viste que todo el tiempo pasó, y al subir el nivel otros te metiste a organizador. Organizador, yo te gano con el nivel que ya te he batido, la negatidad es la improvisación. Ay, sabes que yo aquí soy el cabrón, como no tiene nivel, te haga brillo reacción. Pero ¿cómo no vaya a tener nombre gracias a este subnormal? Si yo empecé a rapear cuando rapeaba ni alguien en San Juan. Gracias a mí está el verdadero rap, que te calles la boca, nunca vas a demostrar. Te vas a demostrar, pero hermano, tú ya te callas. Que ya no me ganas ni en FAUD y en batallas. ¿Qué te pasa, hermana? Yo no soy streamo, porque tengo peso, pero tú estás en el baile. ¡Ey, cállate! No me busques, me piensas que eres bueno, loco, vete por Van Rooster. Este streamo, este cabrón, porque me parece que hasta Liga ha entrado solo por enchufes. ¡Ey, no hables por enchufes ya, cabrón! Claro que se le enchufes su compañero el ladrón, igual te aplico todo el flow. Sabes, un cabrón, mejor prepárate la prueba pa' me teme a Badajoz. ¡Badajoz, lo que pasa a este retrasado! ¡Bien! 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 Tengo el estilo contrarresto dentro de la instrumental Habla de mi padre, este puto subnormal Mejor llama al tuyo y dile que te venga a buscar Ya está, no sé si lo has entendido Subnormal, tírame ahora, puto vendido Tú tampoco vengas diciendo que eres mi amigo Que solamente tiras personales pa' tener estilo y ganar compres Eso es amigo, puto imbécil Que te crees que tú eres bueno, que eres chuti, tienes tesis Tú no eres tan bueno, solamente escribes rimas Mejor haz freestyle y demostralo encima una tarima Arima, sabes que te moda Y aquí se viene rojo, chufre, coca, coca, coba No puedes conmigo, que yo tengo las rosas Yo tengo muchos años de flow, pero tengo las dos cosas ¿Qué te pasa hermano? Sabes que te gano, porque sí que yo voy a todo fruto ¿Qué te pasa hermano? No fumo canudo Aquí tienes moro, el día corre con aluto ¿Qué te pasa hermana? Que te mato Eres un otaku, siempre, siempre en tu cuarto ¿Qué te pasa hermano? Sabes que yo tengo dos Te ríes tú de force, dos días no ordena Vuelta, minuto, Wicca, triunfa ¿Qué vamos a ver? Tres, dos, tres, 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 dos, uno, tiempo Mentira personal es este puto maricón Es verdad, mi padre me abandonó No te viste fácil, a mí la vida me golpeó Te falta oscuridad para brillar como yo Puta mierda, puta hipocresía ¿Qué te crees que eres muy bueno, loco, puta, portería? Ahora entiendo por qué te abandonaste al día Cualquiera se hace el valiente con un padre de policía Puta mierda, loco, no lo entiendo, creo ¿Qué te piensas que eres muy bueno? No pasa tío, de este tonto yo me río No pienses en el espacio cuando tienes el cerebro envasado al vacío Tengo flow que siempre se espacha No rodras conmigo si esta puta aquí se agacha Yo soy moro y mi cabeza no se agacha Tú di que eres español y te tachan todos de facha Y está la diferencia entre mi país lo tuyo Que yo digo moro y lo digo yo con orgullo Que yo lo hago en la pista Y ves, pa' marruecos no hay ninguno independentista Que yo lo hago con huevo No rodras conmigo, loco, tú eres lamentable Si tú eres catalán y me cago en tu padre Yo soy moro orgulloso, lo llevo en la sangre No soy independentista, eso es lo primero Solo es catalán Yo catalán, pero no indep Indep encubierto Te la creíste No mames wey, te la creíste 3, 2, 1, tiempo Si es nadie que tiro personales su mente no funciona Su padre está muerto, lo dices cabrona Bueno, que no esté muerto me da igual broda Prefiero que esté muerto a que tu padre mate otras personas Que te calles, que te calles loco Que te calles loco Que te calles loco Dale, dale, dale 3, 2, 1, tiempo Eh, ya no sabes eso, sé, mi tel La verdad que yo te gano si yo te golpeo de frente En Marruecos hay gente pasándome hambre Y tú estás llorando porque tus padres no compran el FIFA 20 Migo, tú compras sobres, yo estoy sobrado de estilo Ni siquiera yo te quieren, tu chica es una tabla y mis chicas son paneles Son paneles locos, tengo todo el estilo Que ya vengo y te aniquilo Con mí no me dicen nada Yo soy respetado por siempre dar la cara Tú eres respetado solo por tu padre y por su placa En tu mierda que eres indecente Te crees que eres muy bueno, eres un puto prepotente Venga ahora conmigo, ven a hacerte el valiente No te pego, me da miedo que tu padre esté aquí enfrente No llegas, no tienes razón Que hablan de mi padre estos dos Mejor vete corriendo ya de la competición Venga, sigue los ejemplos de tu padre, putebol Tiempo, para Wacho, para Wacho La respuesta de H.Q. Rocho, minuto libre No se pegue, está en el ritmo En 3, 2, 1 A ver, no, no, loco, te elimino En esta corte, yo fluyo, tú eres argentino Mi flow corresponde, mi padre es asesino Que mi padre mata a hombres Venga va, díselo cuando vayas en su coche Díselo que aquí tú eres muy chulo Y tú también, bueno Te doy por tirarte algo, no has sido bueno Y aquí igualmente yo te quemo La diferencia entre amigos Falsos y verdaderos Te pido perdón porque creo que yo me he pasado Igualmente tú todas de mi padre siempre has hablado Y tú también, puto imbécil de mi hermano Que mi padre al menos siempre me ha acompañado A los pañados hermanos, tú eres un tete Te lo juro, tu cabeza con destreza pa' retrete Tú te metes ya con su padre Tienes oponente a frente Vamos contra ese ¿Y qué te pasa hermano? Yo tengo versatividad Yo aquí tengo la calidad Que yo aquí tengo free de forma particular Porque yo te tiro sangre pero con la musicalidad Tú no sabes hacerlo, tú no sabes nada Solo tiras escritas, tiras todas pa' rapadas Pero pa' mi nada Porque sabes que te engancho Que yo soy Capitán Garfio Pero tú en tu cuento deja danza ¡Cierto! Esta es la última ronda ya, ¿no? Ahora silencio porque viene la de luz Espíritas no tuya No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Yo no tengo iPhone, yo soy pobre ¿Alguien tiene iPhone? ¿Cómo se pone el flash? Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, pobre de ella, acercado Va, 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 va Me toca la capela contra dos putos ilusos Y es que la verdad que si yo lo hago tranquilo siempre reduzco Se meten con su padre, eso suena brusco Te meten con tu padre, se te acabaron los recursos La verdad que este pavo me parece un chiste Porque contra mí esta puta no resiste Que soy un falso de amigo, las cosas te les digo a la cara Y tú en la espalda a saber lo que dices Pero si sabes que es mentira Y luego de padre siempre tú me tiras Hermano, yo ahora te lo pienso ya explicar No hables de padre El chup es territorio neutral Esa es Tus rimas en realidad huelen peor que el caso Bárcenas Ha empezado a tirar él de padre Venga, achaca de sus errores y deja de chupársela Y que me digas que me las escribo todo el rato Cuando lo echo con conceptos y a la hora de responder Ahí se nota que el más ciego es aquel que no quiere ver Tú hablas del caso Bárcenas Dices que le chupo la polla Y tú la polla en el Bárcenas Y es que pana En la cara te escupo Que yo no soy Bárcenas Pero si ganas es porque eres un corrupto La verdad que este es tonto Ni siquiera se remedia No hablen de mi padre Eso no se remedia Una cosa que la gente comprenda Este es Cristiano Ronaldo Porque su padre es de Madeira Mi padre no es de Madeira Mi padre es de Barcelona Mi rap se detona Te vas a comer una mierda Y fácilmente si quieres ganarme a mí Huele peor que Bárcenas Huele peor que Lúxar en el Gamer G Tu padre no es de Madera Tu padre es de Cartón Que yo huelo mal Tus victorias huelen igual Señor organizador Que a mí me da igual Si una batalla la doy por perdida Tú lo tienes muy fácil Si no te gusta el resultado Se acabó la liga La base, la base Enchicharos todos por favor ¿Qué te pasa hermano? Sabe que si quiero ya te mato Me delizo y después te apiso a todos esos tapos Ahora viene esta ronda Porque los jueces me votan por 4x4 4x4 lo pillo y lo controlo La verdad que yo tengo es tiro y siempre lo mejoro Llamando la DMR, JV y ADC En vez de LFD Llámalo los niños del coro Los niños del coro Me han abandonado todos Pero que sepáis que el lobo siempre va solo Yo sigo ya y te quemo Has dejado a Libra Porque Lúxar es más bueno Cállate loco, no tienes poderes El lobo va solo Es solo porque lo ves, no quieres Puto mierda, tú que quieres Tú no eres el peor amigo del mundo Porque amigos no tienes Tú háblate lo velo Que te estoy ganando pana si lo ves, no Y qué pasa hermano Que tú eres el luxar Pero mi luz te va a luxar Un aplauso pa'l chaval No, de verdad Que eres muy bueno, nego Dame el papel A ver si el chico es bueno Esto va sobrado de ceros No te calles pedazo de cabrón Que este papel de aquí no cuenta cuando viene inmigración Ahora me tenés a cabo el polvo Pero ser sincero Yo soy el campeón Cállate que yo te tiro sangre Vienen los de inmigración ¿Qué pasa? ¿Lo va a detener tu padre? Puto mierda, ¿qué decides? ¿La has tirado antes? A ver dime quién se las escribe ¿Quién se las escribe? Pero hermano, ¿qué te pides? No puedes conmigo si aquí te vas a escribir Dicen que es un cero, es canasta Y además que yo sé si es todo Y piven desde fuera, tiro triple Sí, que necesito papeles La verdad es tontería Que yo soy inmigrante dentro de este día Nadie llamó inmigrante a tu abuela Cuando vino de Andalucía La verdad es que es verdad, es de Granada Ya que me soltaste con parrafadas Igualmente, este no responde nada Pi, 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 pi Detector de preparación ¿Qué quieres que te responda? Puto subnormal Si no sabes hacer otra cosa Que puto estructurar Solamente para puto sumar más Lo que para ti Para mí es arte, para ti es juego de azar ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Dale, macho! ¡Ruido, marcaba la macho! ¡Ruido, marcaba la coño! ¡Encunche tu hermana! ¡La madre de los espacios! ¡Ruido, para el pocos! ¡Eso es todo lo grande que... ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Eh! 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 ¡Ruido! 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 ¡Esto ya son carnavales! ¡Eso es por chun con mis amigos personales! ¡Eh! ¡Con mis amigos personales! ¡No podrán conmigo ni siquiera en instrumentales! ¡Con sus amigos personales! ¡Porque como persona esta campulla no vale! ¡No vale! ¡Tres hermano tengo el don! ¡Qué pasa, bro! ¡Sabe que aquí sí tengo el don! ¡Sabe las batallas son mejores que las tapullas! ¡Pero sabe que yaро el desestás tuor! ¡Vamos! ¡Fachinad! ¡No veía una roja ¡Se lavó la sesquina! ¡Uhoo! ¡Mis cuadrón le bajó el pantalón a vida ¡Vené y no vagina! ¡Ahé! No, no, siquiera tú lo viste, porque este rapero conmigo ya no resiste. Tu equipo es el más bueno del FD, díselo, Albert. ¿La creíste? ¡No! Vamos a estar grabando. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tú miro, me encistas aquí, ya que ven a troncer. No puedes conmigo hermano, clavo de a catorce. Yo aquí estoy de frente diciendo soy resistente y él va resistencia. Tú eres José Ponce. ¡No! La verdad, camarada, que este Wismichu a la mínima lo diga nada. Tranquila nada, pero hermano, brother, no puedes conmigo si aquí voy a Jalope. Es la resistencia porque tengo mucha incendia y porque todos gritan a por el bote. ¡Cállate! ¡Cállate que suelto crema! No podrás conmigo ni siquiera dudas pena. ¿Sabes por qué, Matalome? Es la nena porque siempre es un padre y lo tiene entre las piernas. ¡Bien, papá! ¡No aguanto pa los papos! ¡No aguanto pa los papos!